Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, hoy vamos a hablar solamente de dos noticias Y esta oportunidad es de Kendo Caponi y de Nacho Primero de Kendo, porque Kendo la gente llega y dice, o la gente le estaba diciendo donde el mismo lo aclara y yo le voy a poner el video Que ustedes saben que últimamente acaba de salir un remix del tema de Pacho Que está bien, bueno, que llama creo que para morirse nace, que ahorita está Farruko, tiene varios artistas, entre esos con Cuyuela Y ustedes saben la rivalidad que tiene con Cuyuela, bueno ya no es un secreto la rivalidad que tiene con Cuyuela con Kendo Pero Kendo aclara a todos sus fans porque todo el mundo le empezó a tirar la mala a Pacho Pero Kendo prácticamente dice que él tiene que trabajar y a pesar de que trabaje con Cuyuela Siguen siendo amigos, cosas que nadie se iba a imaginar que ellos han hecho juntos uno por el otro y el otro por el uno, valga la redundancia Pero también al último Kendo lo deja como que algo bien jocoso prácticamente a decir que Pacho le metió muy bien Pero no todos le metieron muy bien dejándole entonces esa astillita o esa pullita a Cuyuela Así que no esperemos más y vamos a conocer entonces que fue lo que dijo Kendo Caponi acerca de este remix que hizo Pacho Con Cuyuela, otros artistas más, pero enfocándose en eso y explicando también todo este asunto de mucha gente O los fans que le han criticado esto y le querían caer encima también a Pacho Así que vamos a ver Acabo de subir aquí a la historia con el nuevo tema de Pacho Alcaeda, mi hermano, cuando se nace Voy a aprovechar para hablarle a mis fanáticos La lealtad de Pacho para mí y la lealtad mía para Pacho es mucho más grande que una colaboración musical Hay mucha gente que lo ve y dice, ah, pero Pacho grabó con alguien que tiene problemas con Kendo, etc. Pacho tiene que trabajar, o sea, Pacho tiene que grabar, Pacho tiene que hacer música Porque necesito que ustedes apoyen a Pacho incondicionalmente, tal y como apoyen a Pacho Porque la lealtad de mi mía es personal, es mucho más allá de negocio A veces ustedes se preguntarán, pero no es como que discuten a veces, etc. Acabo de subirle un post del nuevo tema de mi brother Pacho Y voy a aprovechar para comentarle algo a mis fanáticos Ustedes a veces notan que a veces nosotros estamos enfocados, a veces discutimos Y pues como que lo perciben, pero ¿sabes qué? No tienen ni idea Discutimos casi todo el tiempo, casi todo el tiempo peleamos Pero eso es lo que sucede cuando tú tienes un hermano que ama mucho, ¿me entiendes? La amistad de él y mía es mucho más grande que una colaboración O sea, Pacho tiene que trabajar Y yo necesito que mis fanáticos no le reprochen a Pacho nada Y lo apoyen como lo apoyo yo ¿Me entiendes? O sea, el que ustedes vean grabando a Pacho con alguien que pueda tener problemas O algo así Eso no está diciendo nada, eso está diciendo que Pacho está trabajando La lealtad de Pacho conmigo es personal So, si algún día pasase algún problema Ustedes crean en mí que yo voy a ser la primera persona que voy a estar ahí Y si algún día yo tengo problemas, la primera persona que va a estar ahí va a ser Pacho Estas son cosas que a nosotros no nos gusta hablarle a los fanáticos Porque yo sí puedo decir una que otra cosa que he hecho por Pacho Por aquí Pero Pacho ha hecho cosas por mí que no puedo decirlas ni por aquí O sea, en fin, vamos a resumir todo esto Todo esto se resume con que la vio con Pacho Tiene que ser incondicional Porque lo que vaya en contra de Pacho va en contra de mí Así que Discusiones Imagínate, yo creo que es para toda la vida Pero ese es mi hermano y vamos a pensar que el tema está cabrón No todo el mundo le metió como a él, pero Y ya la otra noticia No sé si mucho les interesa Porque es como quizás más para los que están bien pendientes de Venezuela Porque obviamente es Nacho Que ya sabemos que es un artista venezolano Pero es internacional también Y Nacho siempre ha sido como muy criticado O mejor dicho, prácticamente le ha puesto el ojo a él En el ámbito político En Venezuela, para los que no saben Bueno, yo sé que ya estoy aquí Ya tengo tiempo que me fui allá Pero también conozco mucho del ámbito político en Venezuela Y en Venezuela prácticamente Nacho Estaba muy unido con la oposición venezolana Y ahorita Él está, entre comillas, preso en Venezuela Por toda la situación este del corona No puede salir Bueno, nadie puede salir de Venezuela Están parados los vuelos Así como me imagino que en otros países también Y entonces está haciendo todos los días Obras de carea Y todo esto que yo creo que he puesto una o dos Aquí también porque recuerden que nosotros siempre apoyamos el positivismo En la unión del género y todo esto Además de que yo les pueda traer información Que sean peleas y todo lo demás Siempre aclaro que al final de todo Yo quiero que exista unión Por eso yo esperaría Que en vez de una tiradera de Kendo y Kocuyo Es la que saquen un tema Y así que todos los demás se arreglen Faraón, el dominio Todo, de verdad Que es mejor la unión Y eso se ha demostrado con la unión Cuando se unían Se empezaron a unir Los del género Terminó de explotar Y hoy en día Es el género urbano más reconocido En el mundo El reggaetón como tal Y bueno, ya usaban El hip hop, rap y trap Y todo lo que este De liga Pero entonces vamos a ver este video Donde Nacho aclara A los políticos de Venezuela También al mundo en general Y a la farándula Que uno que no Al último del video Algo bien fuerte Que dice que prácticamente No le importa nada Pero que él Que yo también Mucha gente me lo había preguntado ¿Tú crees que Nacho Se va a meter a la política de esto? Deja bien claro Que no va a la política de Venezuela Que no le interesa nada Y que no le importa mucha gente Y que le sabe a usted ¿Saben qué? Así que vamos a ver este video Y volvemos con más Esto se cuenta Y no se cree Bueno, sí se cree Desde mi llegada a Venezuela Algunos políticos Andan como locos Y ansiosos ¿Sabes? Porque piensan que yo Hago todas estas actividades Para intentar serruchar Las del puesto Que ellos utilizan Para serruchar Los recursos del Estado En vez de utilizarlos Para mejorar la vida De los locales La vaina me da risa Y a la vez me preocupa Porque Me da risa Por el desespero Que cargan Tratando de Descubrir Mis planes Detrás de todo esto O sea que aquí Nadie hace nada Por nadie Sin un beneficio Por supuesto Fíjense el pensamiento De ellos Y aparte se ponen A gastar Para generar Matrices negativas De opinión En medios digitales Con el fin De prestigiar Mis acciones A favor de la gente Utilizando mi vida Personal Y yo creo que Eso es plata Muy mal gastada Porque ya las páginas De farándulas Están haciendo ese trabajo De manera excelente Y lo están haciendo Por rating Y van súper bien Y el tema me preocupa Porque por lo visto De verdad No hacen nada A favor de nadie A menos Que estén en campaña O necesiten de los ciudadanos Para un objetivo Personal específico De hecho Acostumbraron tanto A la gente A su modo de operar Que las mismas personas Que sacan algo positivo De lo que Algunos consideran Locuras mías Y otros Consideran aportes Las mismas personas Me preguntan Mira y por cuál partido Te vas a lanzar Y mi pensamiento Siempre es el mismo Esta vaina está mal Mano O sea No puede existir Otra realidad en el país Que no sea una realidad Política Les voy a decir Yo no he hablado Con la primera persona En Venezuela Que no parezca Un erudito En materia política ¿Sabes? Que no parezca Tener la solución A todos los problemas Que el país enfrenta Y sepa exactamente Lo que hay que hacer Para ver esto Recuperarse Por eso Cada vez yo estoy Más convencido De que como Todo el mundo Sabe lo que hay que hacer Al parecer Yo solo debo seguir Viviendo con mi Pequeñita misión De generar Aunque sea Una sonrisa diaria Mientras todo el mundo Juega a ser Simón Bolívar moderno Y resuelve este asunto Así que políticos De mi país Se los voy a pedir Pública y serenamente Déjenme en paz Yo desde hace rato Ni los miro Ni los determino Me tengo que calar A la farándula Y también a ustedes Yo no me meto Con ustedes No se metan conmigo Que yo estoy en Margarita Sin poder ir a ver A los hijos míos Que los extraño Y los necesito Siguiendoles el tema Este de la cuarentena Sin refutar Extrañando Todo lo que hacía Y en resignación Por esta situación Que entiendo Que es global Y trato de comerme Todas esas noticias Complecados fritos Aquí en Margarita Ustedes saben Que yo soy bueno Para insultar Pero no soy yo El que comienza La contienda Nunca Y luego de sus Guachafitas Son ustedes Los que terminan Horrorizados Por lo que yo les digo Déjenme vivir en paz Manito Yo estoy tranquilo Con la gente En la calle Siendo feliz Déjenme regalar Lo que a mí me dé La gana De regalar En qué diablo Les afecta eso A ustedes Déjenme sacar A la gente Por lo menos Por unos momentos De eso En lo que han estado Sumergidos Por años El mismo Tema de siempre De que otra cosa Hablamos los venezolanos Yo quiero Que cambie el espíritu Que cambien las noticias Que acostumbramos a oír La vibra La energía Quiero que cada persona Cree en sí misma Y en lo que es capaz De aportar Para el progreso De esta tierra A pesar de las circunstancias No me importan Sus ideologías Hagan lo que ustedes quieran Crean en fulano En mengano Lo que les dé Su gana Igual en esta pandemia Todos los líderes Del mundo Están demostrando Realmente De qué están hechos Todos los líderes Del mundo Reviéntense entre ustedes Si quieren De corazón No me interesa Tener nada que ver Ya que igual No se sabe Quién es quién De todas formas Y seguimos calificándonos Entre nosotros mismos Esperando Que le den castigo A quien no comulga Con la perspectiva De uno Igual queremos ser Los más creyentes En un Dios Que nos exige amarnos Unos a los otros Una vaina absurda Ustedes agárrense De donde quieran De que soy arrogante De que no soy humilde No me interesa La humildad No soy humilde nada Y de ahora en adelante Quiero que sepan Que me queda La tranquilidad De que por lo menos No soy un delincuente Y que Lo que hago Le brinda alegría A un montón de personas Dentro y fuera del país ¿Cuánta alegría Brindan ustedes? Bájenle dos Déjenme ser Tranquilo Bendiciones Bueno y ahí está señores Como les dije Ahí está Nacho Explicando todo esto O explicó Ya dejó bien claro Que no pretende Tener ningún cargo político En Venezuela Más que eso Lo que quiere Es lograr Ayudar a las personas Espero que con este canal Nosotros también Estemos ayudando mucho Primero a informar Segundo a tratar De unificar Porque recuerden Como se lo dije En la anterior sección Que nosotros siempre A través de Plotuicero Queremos en la unión De todo el género Como tal Porque creemos Que en la unión Está la fuerza Y así va a crecer Este canal Va a crecer La persona como artista Y van a crecer Ustedes como fans O televidentes Así que déjamelo Acá en los comentarios ¿Qué opinas primero De lo de Kendo Kaponi Con Pacho Y esa Semitiradera A Cocuyuela Y también Este video Si quieres comentar Acerca de qué opinas De esto que está Diciendo Nacho De todo lo que Dejo claro Acerca De su situación Política Si o no En Venezuela Así que yo siempre Estoy bien pendiente Y te quiero leer aquí Para que Iniciemos una conversación Recuerda también Suscribirte Dale like Compartir este video Compartir este video Es muy importante Y suscribirte también Porque mucha gente No está suscrita Así que suscríbete No te cuesta nada Suscríbete Y que el vlog Los acompañe